Fuerte encontrón entre Gustavo Petro y varios congresistas de la oposición. ¿Qué pasó? El escaso crecimiento económico, la baja ejecución presupuestal y el alto riesgo electoral en varios municipios del país fueron unos temas que causaron disgusto entre los detractores del gobierno. El pasado 15 de agosto de 2023 se conoció el crecimiento del PIB del país en el segundo trimestre del año, el cual, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, solo creció el 0,3% frente al mismo periodo del 2022. Frente a este anuncio, sectores políticos reaccionaron en contra del Gobierno Nacional por el tímido crecimiento en el PIB, el cual para muchos ya se consolida en una desaceleración económica. Uno de los políticos que criticó al presidente Gustavo Petro por estos resultados en materia económica fue el congresista David Luna, que aseguró que se está presentando una caída en la construcción de vivienda y alojamiento. En un trino, el senador de Cambio Radical afirmó que en la administración de Petro la caída de la adquisición de vivienda e interés social fue de más del 70%. Las caídas en el PIB de construcción y alojamiento son más que cifras. Detrás hay familias esperando un hogar. En el Gobierno, el señor presidente Gustavo Petro, las compras de Viz cayeron un 72%. Su gestión de mi casa ya destrozó la vivienda social. ¿Era este el cambio? Prometieron sueños, entregaron pesadillas, prometieron casas, entregaron cabos, escribió el congresista a través de su cuenta de Twitter. El presidente Gustavo Petro no se quedó callado y respondió al senador Luna a través de su cuenta de X antes Twitter. El jefe de Estado culpó al Gobierno anterior de una reducción en la entrega de licencias de vivienda e interés social por falta de presupuesto. Lo que dice el congresista David Luna también es una mentira. La caída en las licencias de viviendas sociales se debe a que el Gobierno, que él mismo apoyó el año pasado, no presupuestó para este año los recursos para financiar los subsidios", precisó Petro. El mandatario añadió, somos nosotros los que al hacer aprobar la adición presupuestal, hace un mes, lograron recuperar esos recursos que empiezan a irrigarse en este semestre. Pero este no ha sido el único encontrón que ha tenido Petro con principales opositores de su Gobierno. Andrés Forero, representante de la Cámara por el Centro Democrático, lanzó duras críticas por la baja ejecución del presupuesto del Gobierno. Sin engañes, presidente, la ejecución de su Gobierno es la más baja de los últimos 22 años. Con corte de agosto 4, el promedio de ejecución de los distintos sectores fue solo del 37,47%. Deje el engaño y depina y materialice una ruta concreta de reactivación. Para ayer es tarde", aseguró el congresista. El representante acompañó su trino con una tabla en la que se evidencia que varios ministerios y carteras del Gobierno han tenido una ejecución presupuestal por debajo del 40%. Petro respondió a Forero, sin engaños congresista Andrés Foreros, lo que usted ha escrito aquí no es cierto. La ejecución presupuestal es levemente superior al promedio de los últimos cinco años", aseguró el mandatario. Además, señaló que lo que interesa hoy en día es que la ejecución presupuestal sea muy superior para que jalone el crecimiento económico. Le entregó el cuadro que comprueba esa afirmación. De paso, el cuadro que usted expone demuestra lo que dije. Es la inversión en educación y salud pública del Gobierno lo que permitió que la economía no cerrara en rojo", sentenció. Pero Forero volvió a remeter contra el mandatario colombiano y le dijo que aunque celebra la mejora en la ejecución de los últimos dos meses, haciendo mención hasta mayo de 2023, la gráfica publicada por Petro no habla de los últimos cinco años, y no vamos bien en salud. Hay amenazas de crisis sanitaria. ¿Por qué no nombra a director de INVIMA en propiedad?, criticó. Finalmente, el senador del Centro Democrático Miguel Uribert Urbay se pronunció sobre la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que advirtió del riesgo electoral en 380 municipios del país donde hacen presencia grupos armados ilegales. Regreso al pasado, dijo Uribert Urbay en su trino. Enseguida, el presidente Petro le respondió. Exactamente, senador. Santos nos dejó el país bastante pacificado, con un ELN reducido, un plan reducido y sin disidencias. Y adivine qué pasó. Alguien decidió aceptar la paz. Agregó. Usted, senador, decidió apoyar su gobierno y nos entregaron un ELN cuatro veces más grande. Un plan del golpe en 24 departamentos y con mucho poder dentro del estado. Y disidencias que casi ni reconstituyen los espacios armados de las FARC. Por eso, senador, no hay que hacer trizas a la paz.